¡Va por ahí! ¡Va por ahí! No me han querido hinder tampoco Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo maté, lo maté Eso, todo eso es tuyo papi ¡No, no, no, no! Él no está solo Pero está rico, está rico Lo maté, yo lo maté Pero ten cuidado, que quizás están los partners Es que no hay nadie, loco Nada, ahora Vamos con esta máscara A ver que tú no las quieres Chichi, chichi Yo lo había visto antes Pero me dio curiosidad verlo de nuevo Para ver cómo vive Como yo... Ah, ¿cómo era esto? ¡Ah! ¡Ah, papi! Te tiré a dos pies acá Tirando por ahí ¡Tiroteo, bro! ¡Ah, ché! ¡Ah, ché! ¡Fuck ya! ¡Ia, ia, ia! ¡Nos hemos jodido! ¡Nos hemos jodido! Aquí también hay un poco de libre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero había estado metido de una casa ¡Es una cajera! ¡Es una cajera en la cajera! ¡Oh, sí! ¡Yá! No, es un gran URL que no está pasando ¡Sí! No, pero esto está por el Seicol ¡Mirem, mirem, mirem. ¡Mirem, mirenm. ¡Mirem, mirenm, mirenm. ¡Oh! Algo estaba en el carro Yo creo que él te vi, cuidado Mira, viene otro, viene otro, detrás de él. Mira, yo no tengo sniper ni nada, ¿no? Está detrás del carro, está detrás del carro. Ok, ahí hay gente. Le di, le di. Ahí hay gente, ahí. Vi un tipo entrar a este building. Cogí a tu sniper. No, por lo menos que aquí hay el humo. Ahí viene la zona, ya viene el humo, ¿qué hacemos? Corremos. Sí, corremos, pero hay gente que se viene a quemar, ¿qué también? Mira. Me cague. Me cague para nada. Hay un cajito por aquí. Están casi muertos. ¿Qué corre? Esos dos están tocadísimos, bro. Yo vi un tipo entrar a este building. No sé, no sé si te voy a estar ahí. Pero por si acá, hay que tener cuidado. Se ha cruzado. Obligado va a haber gente detrás de nosotros, ¿no? Lo que yo le estaba tirando. ¿Qué dispararon? No, pero están lejos. Oh. No. Chéqualo aquí por si acá. Yo llegué a esta cajita por si acaso. Ellos me dieron, eh. ¿Me dieron? Ya, el otro está vacío. Aquí estaba. Subiré a esta montañita ¿Qué pasa? 55 personas, ¿verdad? Estos juegos van a durar mucho, ¿verdad? A ver, vamos a ir a high ground ¿Esta building? No, porque ahí va a venir la tormenta Oh, es como PUBG, pero como... Ok, ok ¡Yas! Pa ver dónde está Oh, caja ya arriba, ¡vamos allá! ¿Ves? ¡Vamos allá! Ahora ya se están matando Get that high, high, high ground ¿Para dónde atrás? Mira, mira, detrás de ti Right here, right here, a donde marqué Si lo veo, tiene sniper, tiene sniper Mira Mira, mira, mira Back up, back up We need to move, get ready Oh my God, there's a knife at us Oh Oh shit, not here They're here, they're here They're here They're mine Let's get two up Over there Over there Over there What? They hit me Put it in Oh shit Oh shit You fucking do it We're hard We're hard Oh shit Oh Oh shit Holy shit We're gonna revive a brou Está tan cagado Vamos a ir a ir a ningún lado, a ver qué pasa F***, si tocan con revolver, ¿por qué tocan con una jara? ¿Cómo revivimos? Tenemos que... Oh, I got the money for it Creo que tengo el dinero para eso ya ¿Necesitas escudo, papi? Uhhh, ¿cuánto tienes? Solo necesito una ¡No! Voy a perder, gula Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, 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 deja que me dejen marcarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, ya está el cico! Ya, lo que he subido... Man, no puedo subir... Queda en la vuelta A ver si estoy dando la vuelta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te lo pillo perfecto You drop right behind me ¡Prrr! Ahí voy Es aquí, ¿verdad? Ya, lo voy a sacrificar con cojones, pero... ¡Papis, síguelo! ¡Hasta tengo eso! ¡En serio! ¡Papis, síguelo! ¡No! ¡Tenida, gente! ¡Me he hecho esto! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, me he capturado! ¡Te explotaron la boca! Oh, man ¿Estás aquí conmigo? Si 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 Algar ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. Damn, bro. Ya, man, money, too. ¡Diabrlo! No, no, no. ¡Fuck! ¡Maldita sea! No puede ser. Por lo menos hicimos bien que anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!